buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en el noveno episodio de slime rancher ya y partimos con una cantidad gigantesca de cubayas en la cual vamos a tirar una que otra cantidad de zanahoria ya al fin los dejo felices ya ah y lo que también hay que contar que mi objetivo ahora es dirigir hacia como se mató a dirigirse a la puerta ya dirigirse a la puerta en la cual yo vi una estructura bastante rara ya sigue bastante rara ya me dirigí a una a dirigir a una estructura bastante rara que no sé no sé qué será o sea al menos yo no la había visto nunca ya pucha estoy tirando de esto ya a ver tenemos mango menta mango menta mango menta acá hay más uy se cayó una ya ya ahora sí vamos a ir a ese lado y ahora quiero ir a ver al otro lado verdad que tengo ya se me rebalzó ya por lo menos estos siguen así que esa es una buena señal está tirando más de esto si tiró los últimos que quedaban ya ya tiramos otra tía acá tiramos otra tía acá y tiramos otra tía acá ya vamos a ver cuánto logra a ver este está listo este está listo ya ya sigamos a ver ya entonces a ver me quiero acordar bien cómo poder dirigirme cuál era cuál era la ruta de a ver ya a ver también habría que recordar el capítulo pasado el capítulo pasado reventamos el slime boom ya abrimos una puerta abrimos dos puertas en realidad dos puertas ya primero primero abrí una puerta porque en el comienzo del en el comienzo del episodio interior ya teníamos una llave ya en la cual me unía esta parte de acá a donde tengo yo el no sabía que se veía esto también en el cual unía esto esta parte de aquí esta parte de aquí con esta de acá ya aquí creo que es más por aquí ya unía esto ya y después teníamos que dirigirme esa acá ya ya ahí hay guay yo vi hasta por ahí nomás ya uy que tiro otras cosas que no tienen nada que ver ya entonces eh después ya había contado que realmente el slime boom y también hay que tener en cuenta que eh eh como se llama esto se hay que tener en cuenta de que llegamos hasta ahí a donde estaba la esa última parte a donde vieron el último la última la última la última el último segundo del capítulo anterior hasta ahí no me llegué no ni siquiera ni siquiera avancé ya quiero cerciorarme de que todo esto se ha grabado así así 100% dentro de cámara para nunca nunca por fuera para que así después no no se me quite la reacción o sea o sea perro vaca ya ya estos tienen estos tienen y estos también tienen pero yo pienso que lo mejor podríamos ir por acá podríamos ir por acá y podríamos recoger una que otra montonera de zanahorias y sobias extrañas que también había pensado por eso ya que se completan aún no aún no aún no ahí está está completado entonces vamos a guardar toda la cebolla extraña a ustedes les gusta en realidad y veo que tienen comida aún vamos a tener más comida aún ya si aún si no se no se no necesitan mucha comida ya entonces hacemos así así ay que me equivoco ahí aquí y aquí y ahí listo entonces tenemos rellenada esa parte de ahí y ahora debemos y ahora creo yo que podríamos a ver vamos viendo primero si hay una mejora disponible a ver si hay mejora no no hay mejora entonces una vez visto esto y todo todo lo demás a ver no está ah si esto sí esto está topado ya entonces vamos a quitar todo lo que hay acá yo pensaba que está listo menos mal hay que revisar esto porque si no todos los plurios que estarían dentro de eso se perderían y no me gustaría eso así que vamos a convertirlos en dinero ya ahí y ahí ahora están deseando mis bebés que están aquí afuera ya y vamos para atrás 50 y otro 50 ya y también al reventar eso al al gordo boom también conseguimos ornamentos ya los ornamentos al final son una decoración son una decoración ya que hasta el momento los tengo ahí en la mesita porque no se me ocurre ningún otro lado más en donde dejarlos ya ya se compró todo esto y mira como se ve se ve lindo vamos a mirar acá a ver 28 78 ya estos tienen harto ya parece que hay uno que está con un molesto y esta esta cenarilla se ha quedado lichada hola es que el terreno está lichado ahí está pero aquí perro vaca descubre un bug no 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 te vayas por acá tú te quedas ahí ya vamos a agarrar este de aquí este de aquí ahí ahí aquí 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 ahí ahí ah no a ver quiero ver cuál es el que está técnicamente muerto de hambre a ver este de aquí le falta que se llene así que ya a ese era ya y parece que a ese no sé ahí voy a tener que ver se acumulan me van a matar ah no 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 y a ver se me salieron dos tiro dos para adentro cuánto se me salieron de esto uno dos entonces lo que hago yo es volver a entrarlos y cargando los precios de mercado ya tiramos esto tiramos esto y tiramos esto ahí técnicamente ah no vale más los flor charcos ya pero no importa sigamos yo creo que con esto estamos bien ya ahora si o si pensamos en ir por acá por aquí oye en serio están cayendo más fruta porque me tiro esto para llegar vamos a a eso si le gusta bastante en realidad le gusta bastante no 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 ahí 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 sí y ahora sí ahora sí tenemos 7201 de monedas en monedas y ahora ahora pensó en ir por aquí así era por aquí era por aquí que pronto se me había olvidado ya ya cruzamos por aquí lo más rápido que se pueda y creo que los dejé atrás así que a ver ahora recién es raro porque se ven y no se ven ahora ya vamos por aquí subimos vamos por aquí subimos otra vez otra vez otra vez otra vez subimos y aquí era por este lado ya ya y de paso les enseño la ya este es el lado donde esa es la puerta que yo abrí la primera llave ya la primera llave la ocupé la ocupé para abrir esa puerta que está ahí al fondo y ahora con eso abrimos ya con eso pasamos al portal pasamos a la ruina ya entonces hacemos así pues hacemos así vamos por debajo no sé por qué pero me fascina mucho más ir por abajo porque es como más es como más hermoso con el efecto de luz y los gráficos y todas esas cosas es como que me hará ir mucho más por debajo mira y ahora hay que mira aquí hay harta gallina mira acá hay un eco un eco de color verde ya a ver si no habrá algo más por aquí no no hay nada más por aquí estos árboles hasta incluso parecen reales podría decir que parecen ¿chocan? ¿chocan? ¿y cómo es eso? a ver espérate espérate esos árboles son son reales es que yo antes no sé si los capítulos anteriores no sé si yo he hecho el testeo o sea yo he visto que los árboles antes eran holográficos ahora se pueden tocar o siempre habrán sido así ah parece que eran estos parece que me estoy confundiendo entre una y otra cosa a ver tenemos problemas ya parece que es arriba en efecto es arriba entonces hacemos así mira y hay otra memoria más o eco o como o como lo que se llame porque al final en la descripción dice que es un es un eco se llama así eco pero también indica que a lo mejor quizás sea una memoria que que habrá quedado ahí flotando en el aire ya y por aquí habían advertido de que aquí había un un o sea al menos yo aquí no veo nada yo por aquí esto a ver por aquí por estos lados no veo nada no veo nada no a lo mejor quizás debió haberse perdido debió haberse perdido el a ver mira agarro agua hasta incluso por acá ya a ver eso está cerrado así que vamos a tirarnos por aquí por acá por acá activamos esto vamos por aquí nos dirigimos por acá nos encargamos de subir por aquí por aquí no 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 yo creo que con 100 damos no no damos notamos notamos no damos porque a la hora que yo hubiese seguido y lo más probable es que me hubiese caído al agua ahora sí ya vamos a mirar por aquí ahora he visto esta che no sé qué para qué servirán el fantasmal árbol de limón fase que has visto eran los que me hicieron que me quebrara la cabeza por más tiempo durante los largos días de verano que pasaba explorando esta ruina me la pasaba soñando con un vaso de limonada fresca deliciosa pero aquí está el truco si quieres esto si quieres de esto de esos limones debes estar dispuesto a soltar tu propia fruta hace el intento soltar tu propia fruta como te a ver espérate espérate te está refiriendo entonces a ver te está refiriendo a que lo mejor quizás tenga que soltar una cuballa como también puede ser a ver a ver dice si quieres de esto yo creo que esta es la parte de la música que más me gusta si quieres de esto tienes que soltar de tu propia fruta a ver tengo tres cosas tengo cuatro bomba de aprendiz dice fruta funcionar mira 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 tengo muchos de estos me ha pedido avanzado ya a ver vamos a intentar ver dice que tengo que ver estos árboles están aquí a ver dice tienes que soltar tu propia fruta para que yo yo no veo que me hagan algo yo no sé a qué está haciendo referencia no sé es en serio cómo lo hago dónde y cómo y cuándo ya nos dirigimos por acá y aquí éramos donde lo habíamos dejado antes ya como repito aquí recién vamos a entrar o sea yo ni siquiera lo he visto a ver vamos a ver cómo es ya o sea a ver según en el mapa dice que esta cosa azul esta cosa azul que parece que está un poco corrida si un poco corrida o no a ver espérate no a ver espérate lo más probable es que encuentre el centro si aquí esta corrida bueno no importa no importa un error minúsculo me están haciendo referencia que son plots cuánticos este igual al igual que este al igual que este al igual que este entonces si miro 1 2 3 4 5 entonces eso va a significar que nosotros vamos a tener que ocupar 5 plots cuánticos la cosa la cosa es que vamos va a ser fácil o sea lo repito porque es fácil ya o sea allá ahí nomás he visto más de 10 así que mira hay una caja por ahí que nunca me había percatado de aquí ya a ver qué es lo que hay dentro de esta a ver una cubaya un eco rojo un eco azul los rojos creo que había dejado muchos aquí ya ya tenemos 3 de 5 alguien más se convirtió en no sé por qué me dice que ya está muerto ya se murió ya 4 de 5 4 me falta el de allá ese mismo ya entonces ahora vamos a subir vamos a subir y dice que suelte tu propia fruta no sé yo a ver espérate espérate este tiene este tiene fruta ahí está ahí está limón de fase arrancado de un árbol con raíces en el pasado futuro oh qué perro vaca o sea vamos a vamos a leerlo bien a ver recurso recurso limón de fase con raíces en el pasado sin efecto o sea no 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 ahora sí ya entonces ah pero pierdes uno ahora que me doy cuenta me quedé sin la cuballa me quedé sin la cuballa bueno ahora ya sé cómo recogerlo ya entonces ya entonces llegó la hora uno dos tres cuatro cinco oh my god qué a ver a lo mejor quizá ya a ver me puede meter a ver sí desierto de cristal bajo el quemante sol mundo desierto de cristal bajo el quemante sol los gigantes primáticos evocan belleza y peligro wow el desierto de cristal es por su mayor parte territorio inexplorado de la lejana lejana pradera ubicado tan lejos del rancho que sólo es accesible por medio de teletransporte el desierto de cristal toma su nombre de las monolíticas estructuras de cristal que salpican el paisaje se cree que estas estructuras de cristal que semejan prismáticas flamas congeladas fueron creadas durante un violento evento solar abrazando la tierra y calentando la arena y la piedra hasta hacerla cristal también se cree que estas estructuras de cristal son el catalizador para las peligrosas anomalías solares que ocurren regularmente en el desierto de cristal ¿cómo? tormentas de fuego que explotan de la tierra ¿ya? como si el intenso calor estuviese desesperado por escapar debajo de la tierra tengo miedo pero el desierto es un estéril implacable y algunas veces violento entorno que esconde un secreto en algún lugar dentro ya suena memoria de lo que alguna vez fue y los medios de restaurar parte de esa memoria wow entonces llegamos a una parte donde dice que esto fue el lugar wow dice dice que fue el lugar de una fue el lugar de anomalías solares y que todo esto teleportador caramelo que todo esto fue la destrucción de la estructura todo esto lo que se ve cristal cristalino depósito temporal caramelo fue respecto a las anomalías solares que hubo aquí era por eso vamos a ver el paisaje o sea ya sabemos que ya el paisaje es estéril y desolador lo veo todo es como desesperante voy a poner el silencio a ver como quiero escucharlo hola a ver primera sorpresa que nos encontramos what is this no me digas que esos son los que me encontré yo en el del como ornamento a ver algo me dice que voy a tener que encontrar de estas de estas de estas cositas ahora yo no sé como se llamarán esas a ver a ver encontraré algún lugar aquí como para poder subirme si encontré un lugar donde poder subirme ya ok 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 esperamos a recargar ya ya a ver este este es un gordo derviche dieta fruta no te conformas con agua no no te conformas con agua pucha a ver a ver que es lo que hay por aquí por allá a ver aquí hay un slime que es de roca pero este está como un poco mal por qué salen así estos son rogallos y por lo que estos están de mal humor ah esto es un derviche pero también salió con mal humor no sé si será a ver que hago yo voy a ver si por aquí existe algún tipo de fruta porque como dicen es estéril hay hay otro derviche derviche o algo así a ver vamos a agarrarlo el slime derviche se mueve y se retuerce todo el día hace espirales toda la noche ya gracias por el dato ya vamos a ver como el mapa verdad no tengo ni idea como es es en serio que disolador ya a ver vamos a subir a ver que es que es lo que encuentro en realidad habrá fruta mira ya está el gordo el gordo derviche no me quedé sin energía ya ojo aquí vi otro me pillé otro ok ok pero necesito encontrar más a ver que tal pasa a ver espérate no yo pensaba que eran no son cactus yo pensaba que eran de esas cositas que aparecen ahí en la eso y no sé que será esto remolacha corazón tipo vegetal no me sirve estos se alimentan con fruta espérate 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 gallina pintada algunos creen que se encuentre al final del arco iris totalmente decepcionante por una parte es decepcionante en realidad ok espérate espérate primero déjame reaccionar a esto que es esto a ver espérate espérate gordo maraña ah entonces ay te gusta de esto a ver espérate que tengo miedo esto debe ser entonces la anomalía solar a ver que es lo que podemos hacer vamos a mirar para todos los lados a ver que ocurre a ver que ah ok a ver espérate hay un slime nuevo a ver espérate slime fuego como una fogata excepto que se mueve es un slime ya uy mira encontré aquí la cuestión para el mapa ya tengo el lado del mapa ya pero hay hay una llave slime ahí uy cuidado que me siguen me siguen me siguen uy casi no mejor te dejo ahí no sé si no dieta ceniza no sé cómo conseguir la ceniza ah y esas cosas son las que explotan entonces vamos a ver qué es lo que puedo hacer con respecto al otro ya a ver no he entrado a este lugar yo a ver ya ah espérate 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 eso ya lo reconozco yo ya lo reconozco ay bien se fue se fue se fue se fue ahora está como más luminoso no sé a ti te gustan de eso ahora yo necesito encontrar algún lugar a ver espérate que veo como vegetación morada a ver aquí pollito pétreo este pollito este pequeño pollito ha tenido una dura crianza pobre pollito ouch no habrá alguna comida o sea o sea vegetal no sé hola un hola en los vegetales no sé algo que me no a ver esto es vegetal pero a mí los vegetales ¡ah! ¿verdad que los vegetales? a ver a ver a ver a ver me acordé que la remolacha corazón es si no me equivoco la comida favorita de los slime roca la remolacha corazón entonces yo creo que sería metiéndome por acá porque yo vi unos totem de slime roca a ver en efecto son de roca entonces tengo que hallar slime de roca hola a ver a ver a ver a ver oh my go esto a ver ¿qué hace esto? en un lugar tan fresco un punto húmedo en un lugar tan estéril y seco a ver tengo muchas dudas en mi cabeza pero lo que sí sé es que con esta fruta creo que hoy tenéis que encontrar los slime esto voy a tener que dejar esto en el cielo y voy a tener que buscar los slime es agua lo que se ha llevado ¿qué? a ver espérate es como barro no sé es una cosa rara no no hay nada aquí aquí hay uno aquí hay uno ya dos dos por aquí aparecen slime en roca aquí hay uno ya yo creo que con cuatro estamos bien cuatro o seis no sé no o sea lo peor de todo es que tuve grave error de que ni siquiera vi cuánto necesitaba pero yo creo que con cuatro estamos bien no sé a ver espérate déjame recordar la estructura a ver a ver era uno atrás otro 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 parece que eran tres o cuatro creo que estamos bien creo que estamos bien a ver uno me acuerdo que está aquí ya uno este lado no hay nada dos al fondo tres y creo que aquí creo que me falta uno a ver ah no 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 está listo ya está listo agua antigua ¿qué se hace con esto? ¿qué se hace con esto? a ver voy a tirarle estas cositas no a ver no espérate 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 entonces con esta agua con esta agua a ver espérate espérate voy a ver si puedo poner otra planta porque a ver a una listo wow que rápido se le era esto a ver espérate déjame ver déjame ver una cosa voy a ver si es necesaria en realidad esa agua y no es eh y no es lo que estoy pensando o sea estas plantitas que están aquí encima que a ver estas plantitas que están aquí ¿dónde es? a ver ah no se requiere el el ya entonces me ha dado una buena impresión en realidad ya ah y ojo cambia el ambiente cambia el ambiente espérate espérate que estoy viendo como cosas que brillan ¿qué es eso? ¿qué son estas cositas? supongo que serán algo serán de corazón a ver a ver estos son slime mosaico notables desde todos los ángulos pero son estas cositas en realidad las que lanzan lo que se creo que si estas cosas como colorcito encima creo que si son las responsables de que causen fuego o sea están muy bonitos pero no sé si serán peligrosos bueno o sea ve que sale fuego el fuego es peligroso en sí ya ahí me tocó eso a ver ahora tengo que ver bien a ver se generó uno se generaron tres espérate 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 no saltes mucho no saltes mucho porque no te puedo dar no te ahí está a ver a ver flor tu mosaico oye mira que lindo se ver son como los mismos del line pero están retocados como que si lo hubiesen hecho a los juegos el modo como si estuviese lo gráfico en ultra no este ya está lleno ya este listo ese también nada a ver a ver que pasa si yo a ver tú ya está ahí a ver si te quiero a ti a ver uy que lindo que lindos uy que lindos ya aquí no se genera mucho pero aquí por lo visto hay fruta hay fruta y que yo sepa a los que les gusta la fruta esa solo es hacia los derviches derviches donde están los derviches aquí mira y cada vez salen más ya vamos viendo por aquí donde están los derviches espérate 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 sana pera espinosa es una fruta que sabe cómo defenderse y solamente me percaté por el árbol a ver entonces nos estamos llevando limón de fase pera espinosa la pera espinosa de qué favorito de qué favorito de derviche entonces vamos a tener que ir a buscar derviche por ejemplo no me hiciste perder una una pera me hiciste perder una pera a ver no creo que me sirva mucho la pogo fruta en estos casos pero yo siento que sí me puede servir para esto uno dos esa esa canción me agrada pero esta de acá esta de acá no sé como que me suena que es muy antigua como que es algo desolador como que es un lugar sin vida seco o sea yo al menos personalmente lo siento así no sé no sé si ustedes lo verán de otra manera si será linda o sea la canción es linda va de acorde va de acorde al ambiente pero creo que la música explica todo lo que hay dentro de este mundo o más bien decir dentro de este ambiente lo está representado bastante bien ya a ver a ver entonces completando eso también habría que pillar a los derviches que los derviches no sé si realmente tendrán a ver encontré otro más aquí hay más pero se me olvidó la ubicación del otro de verdad que está el gordo del derviche podría reventarlo si lo pienso reventar lo pienso reventar pero ay no o sea digo pero pero y se pone así o sea por qué perro vaca se coloca así a ver si veo otros dos plormas es porque a lo mejor quizá hay otro árbol más de pere espinosa en efecto hay más acá ya ya a ver supongo que esta parte no creo que se vea afectada cierto o sea al menos eso yo espero porque esta zona es como más mira voy a aprovechar mira yo creo que me voy a tener que arriesgar me voy a tener que ir a buscar el otro que es ya ok ah entonces tengo que dirigirme hacia el otro lado hacia el otro lado hacia el otro lado a ver este no pide nada cierto uy casi 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 se me cae algo ya escucho ya 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 que desolador fíjate que tintoso llegó a ver espejo a ver entonces si me pongo en esta posición ya y esperamos un rato a ver si aquí nos afecta aprovecho de tirar un poco las manos y subimos esperamos un poco ah ya no 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 afecto nada uy ahora si por aquí por acá ah estos son no porque yo no creo que hay estas son marañas y las marañas no las pillo no lo único que si pude encontrar es este brother biche que por aquí esperate 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 por aquí por acá por aquí por acá no me sube no 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 uy casi 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 a ver que más puedo hacer tendría que encontrar a lo otro a los derviches o la otra sería que tendría que esperar si yo creo que si pero eso lo creo lo vamos que yo que lo vamos a hacer el próximo episodio que tal dos textos uy que lindo mira 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 el efecto a ver quiero ver como se ven pucha que se ven hermosos oigan se los vi de que hay un ah no ese es un fósforo ya ya siendo así creo que nos vemos eh creo que esto lo estaríamos dejando para el próximo episodio ya tú a ver ese es carne así que la eso lo vamos a ver para después ya lo quiero dejar para después ya no si no el episodio se va a centralizar en horas horas y horas esperate esperate que acabo de conseguir una cantidad gigantesca de de gallinas a ver ya ok creo que vamos reventando a uno y a otro así que bueno y esto ha sido todo el video ya espero que le haya gustado ya si es así por favor esperate 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 les suplico que hay una puerta ahí otra vez hay una les suplico que se suscriban ya si quieren seguir viendo más si quieren seguir viendo más contenido de este tipo en especial slime rancher ay se hacen daño por favor suscríbanse y me pueden apoyar con un like ya admito críticas constructivas consejos y que más se me olvida algo ah recuerden que esta serie no 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 esta serie la subo todos los jueves a las 5 y media a 8 de la hora a la hora chilena ya ya a ver como se vería underbicha con un uy se ven lindos se ven lindos y se ve lindo bueno haciendo así yo me despido adiós